Bueno, en principio, creo que si bien es cierto, todas las personas en una democracia tienen derecho a la protesta, pero creo que en el caso específico del aeropuerto, lo fundamental en el Cusco es alentar la construcción del aeropuerto de Chinchero. Y en el caso del aeropuerto Velasco Astete, si los vuelos se tienen que prolongar algunas horas más durante la noche, creo que eso más bien tendría que verse como un beneficio en cuanto a un incremento del turismo, y en cuanto a un incremento de los recursos directos e indirectos a innumerables personas que se benefician del turismo. De modo que yo creo que en realidad hay que tocar un poco con pinzas el tema y no estar alentando posiciones recalcitrantes en torno a un tema que necesariamente es consecuencia del desarrollo económico. Una cosa que tenemos que entender los cusqueños es que en la medida que nos insertemos en una globalización, el Cusco es un atractivo del mundo. Muchísima gente pugna y paga lo que sea por venir al Cusco y por conocer Machu Picchu. Y restringirle esa posibilidad bajo el argumento de que en la noche no pueden haber vuelos, yo creo que es bastante limitativo y en realidad significa una restricción a las mayores posibilidades que podría tener el Cusco de desarrollo económico. Además hay un evidente crecimiento del sector turístico, don Víctor, ¿no? Y si hay que decirlo de alguna manera, creo que respetando el derecho de mucha gente a protestar, creo que hay algunos elementos muy ideologizados que se constituyen en fuerzas retardatarias del desarrollo y que quisieran que nosotros nos mantengamos como una provincia, aldea, pequeñita y yo creo que las generaciones futuras tienen derecho a que el Cusco desarrolle económicamente y que haya muchas más oportunidades. ¿Quién cree que el alcalde de San Sebastián está liderando esta fuerza retardataria? En principio creo que no lo deberían liderar funcionarios públicos ni autoridades públicas. Si en realidad hubiese un sentimiento de la población, que sea la población, la sociedad civil, sus fuerzas vivas las que se pronuncien. Son dos alcaldes, el del Cusco y el de San Sebastián. Pero cuando empiezan a haber alcaldes o autoridades en estos temas, ya empieza a oler esto mal.